Y próximamente viene mi serie con Netflix que se llama Bienvenidos a Edén, que también regresé a la actuación después de tanto tiempo. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Y hicimos esta joya que muy pronto van a escuchar, no tengo la fecha, pero estoy segura de que les va a encantar. Belinda reaparece y por fin destapa la verdad sobre Cristian Nodal. El pasado fin de semana los rumores de una posible ruptura entre los jóvenes cantantes acapararon los titulares de la prensa. Esto después de que el cantante borrara todas las fotografías de su cuenta oficial de Instagram, incluidas las de su compromiso con la actriz. Acción que sin duda alguna se volvió tendencia, por lo que durante esta semana el tema sigue dando más de qué hablar. Y más ahora que la hoja azul reapareció. Mediante un video de poca duración, la intérprete de En la oscuridad acabó con los rumores y tranquilizó a sus fans, echando por tierra los chismes de una separación y de una posible cancelación de su boda. Voy a sacar una canción con Cristian, estamos felices porque es una canción que sé que el público ha estado esperando con muchas ansias y se llama Por el resto de tu vida. Detallando un poco de lo que trata este tema musical. Es una canción, es una fusión entre lo que es él y lo que soy yo a nivel musical y demás. Pese a que no pudo compartir un fragmento de la misma, Beli apostó que el tema será algo que a sus seguidores les encantará. Y hicimos esta joya que muy pronto van a escuchar, no tengo la fecha pero estoy segura de que les va a encantar. Pero los proyectos no paran allí, puesto que la actriz regresa a la pantalla de la mano de Netflix, en donde después de años la podemos ver en esa faceta. Y próximamente viene mi serie con Netflix que se llama Bienvenidos a Edén, que también regresé a la actuación después de tanto tiempo. Asegurando que el proyecto para el cual participará era lo que estaba esperando para hacer su triunfal regreso a la pantalla. Creo que es algo que el público estaba esperando y yo nada más quería el proyecto perfecto para regresar y creo que Bienvenidos a Edén es ese proyecto que estaba esperando. Como era evidente los comentarios respecto a la fabulosa campaña publicitaria que habrían hecho los cantantes, no faltaron. Tal y como fue el caso del matutino Sale el Sol. Si le sabe perfecto, cómo mover la publicidad, Belinda. Por su parte Ana María Alvarado salió en defensa de cierta manera de la guapa actriz. Esto lo dijo antes, obviamente, esta es una declaración de hace un... Pero yo creo que por ahí va. Pero por ahí va. Mencionando que ha sido precisamente Nodal quien en más de una ocasión ha expresado lo que significa su único post en Instagram. Finalmente aplaudió la manera tan magistral de hacer que sus nuevos proyectos causen un gran impacto. Entonces lo están manejando muy bien pues para jugar... Mercadotecnia. Para jugar no con nosotros, con sus fans y luego decirles sorpresa, disco. Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.